como saben a nivel internacional se conmemoró el día internacional de la mujer para llamarle con nombre y apellido 8 de marzo luego de una larga historia en la que las mujeres empezaron a buscar por la igualdad el derecho del voto el derecho incluso de condiciones laborales las correctas por lo menos y otros temas sin embargo han pasado muchos años y parece que Guatemala sigue rezagada en muchos procesos entre ellos el respeto a la salud sexual y reproductiva del las mujeres de hecho se han dado casos de niñas embarazadas en el país y parece que la respuesta de la justicia del país no está dando respuestas tanto como se esperaba la respuesta es muy baja en realidad hemos invitado a dos expertas para hablar de este y temas relacionados así que le damos la bienvenida a Mirna Montenegro del Consejo de Salud Sexual y Reproductiva OSAR por sus siglas y también a Odette Alvarado que es oficial de ONU Mujeres gracias a ambas por madrugar y estar con nosotros Mario inicia con la entrevista así es muy buenos días bienvenidas quisiera preguntarle señora Mirna a la fecha a marzo 2015 ya se tienen reportes de cuántos lamentables casos de niñas embarazadas tenemos tenemos el reporte del mes de enero exactamente y podemos decir que en el mes de enero tuvimos 179 embarazos en niñas entre 10 y 14 años lo cual es considerado un delito de violencia sexual de estos 179 casos ya existen 49 denuncias interpuestas por el ministerio de salud es decir niñas que han llegado a los hospitales y que allí se ha iniciado la denuncia todavía no tenemos el dato de cuántos por ejemplo de estos casos cuántos agresores ya están capturados o cuántos procesos en el sector justicia han avanzado señora Montenegro y siguiendo con esa línea antes de dar paso a la panorámica de las mujeres en la actualidad se sabe que muchas veces los abusadores sexuales están dentro de la familia cuál es el panorama que se ha vivido hasta ahora y lo más importante es saber algo ha cambiado digamos en el siglo 21 de cómo nuestras niñas eran tratadas y de cómo no antes tal vez incluso la denuncia ha aumentado esa posibilidad bueno cuando hablamos del tema de embarazo en niñas según el marco legal nuestro debemos pensar en niñas entre 10 y 14 años porque la ley contra la violencia sexual explotación y trata establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años es un delito de violencia sexual esta ley está vigente desde septiembre del año 2009 sin embargo es hasta en el año 2012 cuando podemos unir el tema de embarazos en niñas que ha sido una constante en Guatemala muchas veces estas niñas llegaban a los servicios a los hospitales y realmente el personal lo que pensaba esa pobre niña tan pequeña cómo se metió a problemas siendo tan joven pero en realidad no se unía el tema de violencia sexual con el tema de embarazo en niñas a nosotras nos parece que si hemos tenido un avance bastante grande en el marco de que ahora ya se habla ya se une el tema del embarazo en niñas con el tema de violencia sexual por ejemplo si recordamos el último caso de la niña de chiquimula que tiene 10 años y 7 meses de embarazo en realidad la denuncia de esta niña fue puesta por vecinos de la niña y por un alcalde auxiliar entonces como sociedad hemos aperturado el tema es un tema que está en la agenda política y en la agenda pública y ahora ya hablamos del tema lo que todavía nos falta es colocar a las niñas en el centro del tema porque en realidad hablamos del proceso de persecución pero no pensamos en los derechos de la niña en su protección en todos los problemas psicológicos en los problemas físicos que puede tener secundario a ese embarazo nosotros seguimos algunos casos en los departamentos y por ejemplo vemos como se pone la denuncia y la niña es rescatada por la PGN ahora ya existen dos o tres albergues especializados para atender a estas niñas pero antes eran rescatadas y simplemente llevadas a algún hogar seguro y los derechos de esa niña a quien le da la atención integral porque hasta un control prenatal es diferente en una niña no es lo mismo una maternidad deseada y voluntaria en una mujer digamos mayor de 18 años que ver un embarazo en una niña de 10 u 11 años y si vemos el contexto en el que se da el embarazo no es un embarazo secundario a una violencia sexual fortuita es decir usted va caminando por algún lugar y de repente alguien se asoma a la viola y secundario a eso hay un embarazo sino son embarazos en los cuales las niñas han sido víctimas de violencia sexual desde que son pequeñas 7, 8, 9 años como no hay acceso a educación sexual entonces la niña crece pensando que no le gusta lo que le pasa pero de repente es parte de la relación y de la normalidad que se vive ahora bien Odete en base a todo lo que nos he comentado en Mirna y estas primeras cifras al mes de enero escalofriantes más de 100 casos ya hay un subregistro porque hay que hablarlo también o sea si bien es cierto han habido pequeños pasos todavía el tema pues en algunos lugares o algunas familias lo ven como normal como bueno yo puedo hacer con la niña lo que quiera o sea hablemos de un subregistro también si precisamente haciendo hincapié un poco en lo que mencionaba la doctora creo que es importante saber que el tema se empieza a saber y la gente puede decir hoy por hoy si hay mucha violencia contra las mujeres no es que ya se está dando a conocer ya se sabe las mujeres las adolescentes se están animando a denunciar si bien estos subregistros permanecen es porque todavía en el en el seno familiar en el seno del hogar puede persistir estos patrones de decir bueno esto es del ámbito privado no lo discutamos cuando se empieza a naturalizar el fenómeno y se empieza a hablar de la situación de las mujeres como violencia intrafamiliar es cuando nos hemos dado cuenta que esto ha permanecido en lo privado pero de una vez sale a la esfera pública y la gente empieza a denunciar estamos hablando de una violencia contra las mujeres y las niñas yo creo que ese subregistro del que usted habla Mario es importante hablarlo en función más de por qué nos damos cuenta de que si hay más denuncias que es lo que está pasando a lo interno de nuestra sociedad la gente puede decir no es que es que antes ni siquiera se hablaba lo que pasa es que antes el subregistro era la inversa se sabían ciertas cifras porque la gente no quería hablar la gente tenía temor tenía miedo yo creo que lo que mencionaba la doctora el hecho de que autoridades locales y sociedades y los vecinos la vecina de al lado mi amiga que sabe que está pasando tiene esa necesidad de empezar a decir hablemos hablemos del tema ahora dos cosas importantes cuál es el futuro de un violador que sea digamos en el caso del abuso de la niña utilicemos a ella como una referencia se decía que era el padrastro el abusador más tarde se dijo que no que no era él que la niña había dicho en el hospital que otra persona era quien le había abusado se encuentre al responsable y se lleve a los tribunales cuál sería el futuro de esa persona cuánto tiempo estaría en prisión porque hay que recordar que ese violador puede ser que la niña la hayan apartado pero si él queda suelto en las calles otra niña caerá víctima de él y luego cuál es el futuro de la niña qué atención psicológica médica está recibiendo tiene posibilidades de dar a su hijo en adopción o debe quedarse con él cuéntenos de eso doctora hablemos del sector justicia la ley modificó el código penal entonces ahora por delito de violencia sexual alguien que es hallado culpable puede tener entre 8 y 12 años de prisión si hay un agravante de la pena como ser familiar de la niña que hayan sido más de dos personas los violadores un embarazo es un agravante de la pena también que haya un contagio de una infección de transmisión sexual esta pena se puede incrementar en dos terceras partes o sea hablamos de 20 años de cárcel para una persona a la que se le compruebe que él es el violador en el caso de las niñas embarazadas el proceso no debería ser muy complicado porque porque hay un bebé que tiene un ADN y ese ADN pues hay que buscarlo en el posible culpable sin embargo lo que hemos visto nosotras es que el proceso de investigación es muy lento tuvimos un caso en Altaverapaz con una niña de 11 años también víctima del padrastro y realmente el bebé está por cumplir un año y medio cuando se gira la orden de captura del padrastro ya el bebé tenía año 3, 4 meses y el padrastro se escapó entonces la niña fue víctima de violencia fue llevada a un albergue se complicó el parto de ella en el hospital pasó 10 días casi en el intensivo la niña por el trabajo de parto y las complicaciones que tuvo y ahora el año y medio tiene su bebito pero no hay ningún proceso penal no hay ningún resarcimiento y lo que recibe esta niña es la atención psicológica del hospital una vez cada 15 días entonces por eso les comentaba que el proceso debe ser más centrado en la niña y en su bienestar socialmente asumimos que la maternidad es como el rol de la mujer mujer igual a madre sin embargo no hay un proceso de análisis en estos casos de violencia sexual si realmente la niña quiere quedarse con su bebé con su nena o con su nene no se lo preguntan no se asume hemos tenido casos una jueza en Petén una niña de 10 años con un bebé cuando fue a la audiencia la jueza le pregunta a la niña le estás dando de mamar a tu hija y la mamá de la niña responde fíjese que no le quiere dar de mamar y la jueza le dice estás violando el derecho a tu niña de recibir lactancia materna a una niña de 10 años o sea nuestro concepto tenemos que ir cambiando esos patrones de apreciación en el marco de las niñas y las adolescentes por supuesto una niña debería poder decir quiero tener a mi bebé o sea quiero quedarme con él o realmente yo prefiero darlo en adopción ahora bien en base a las cifras que Osarra ha compartido en los últimos años desde ONU Mujeres han podido ustedes evaluar cuáles son los comportamientos porque a mí me llama la atención que el departamento de Guatemala o sea no estamos hablando de no son comunidades de indígenas remotas no es acá a pocos kilómetros de Canal Antigua en el departamento de Guatemala donde las cifras son alarmantes ¿qué está pasando? sí hay un fenómeno y yo quiero hacer también aquí en Gapé en el acompañamiento conjunto que se ha hecho desde las distintas entidades de Estado desde las distintas agencias de Naciones Unidas en fortalecer el sistema y empezar a generar cifras sucede también que no nos hemos dedicado hasta la última encuesta donde ya salían cifras desagregadas por género llama mucho la atención que incluso en la reciente encuesta nacional de salud materna dice que hay mujeres que tienen que pedirle permiso a los esposos aún para salir y para salir a hacer actividades cotidianas como ir al médico, ir a visitar amigos, ir a visitar familia entonces las mujeres están empezando a ser parte de esas estadísticas el punto es que en el casco urbano pareciera que por qué es más evidente hacíamos el análisis a lo interno de las mujeres que a medida que las mujeres empiezan a salir a los espacios públicos empiezan a cobrar liderazgo, participación, empiezan a tener acceso a ciertos espacios la violencia también se puede incrementar contra ellas ¿por qué? porque observamos un fenómeno donde la mujer está saliendo empecemos a crear mecanismos para generar temor amedrentarla y que entonces regrese a su espacio donde históricamente le corresponde que es en el ámbito privado y de esa naturaleza y de esa cuenta nos vamos dando cuenta que está ese fenómeno de las mujeres están en las calles, son víctimas también de agresiones verbales, sexuales en los espacios públicos hay estudios que comprueban que las mujeres somos las que más utilizamos muchas veces los espacios públicos llevamos a los niños a la escuela, vamos a los supermercados, a los mercados, nos trasladamos pero hay un temor de utilizar esos espacios públicos por esa agresión que se sufre constantemente entonces en el casco urbano donde hay más movimiento, donde se concentra incluso tenemos ciudades dormitorios donde las personas vienen acá las mujeres tienen que trasladarse en autobuses, en sus vehículos entonces definitivamente el departamento de Guatemala registra un mayor índice de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas por este fenómeno de estar viajando constantemente y también llama la atención porque mucha gente empieza a estereotipar quizá en las comunidades donde hay más violencia, lo cual no es así y las estadísticas oficiales lo dicen Odette, si nos pones en contexto de cuál es la situación de nuestras niñas en la actualidad sobre todo por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la búsqueda de igualdad y más y recordemos el caso que hace una semana nosotros hablamos de un hombre, confeso, en Nueva Delhi que había dicho que él y un grupo de amigos habían violado a una mujer por culpa de ella porque ella había salido, sabiendo que no debía salir con ropa digamos tan provocativa cuando estaba usando ropa bastante abrigadora para el lugar en el que estaba sin embargo ellos así lo ven, que la mujer puede ser quien propicie una violación estamos tan mal en Guatemala como para que el hombre no lo diga de manera confesa pero que piense que nosotras las mujeres provocamos ese tipo de abuso porque cualquiera diría, pero qué tipo de provocación puede generar una niña Sí, yo creo que eso todavía está naturalizado en nuestra sociedad y no podemos taparnos los ojos ante esa realidad precisamente los casos de niñas tan pequeñas, embarazadas, producto de violación constante nos da muestra precisamente de la utilización de la mujer, de la niña como un objeto sexual por un lado, por el otro es decir, si tú no muestras, si tú no enseñas entonces tú vas a estar a salvo, entonces resguardemos a la mujer y además de esto, bueno, ella provocó, no hay una libertad estamos hablando aquí ya de un derecho a decidir, de un derecho a tener autonomía sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad, tener una autonomía económica empezar a crear esa conciencia desde pequeños y en muchos hogares todavía hay mucha, digamos, mucho conservadurismo respecto a esto, respecto a decir, bueno, para qué las niñas lo vemos en los ámbitos incluso universitarios, en la academia donde la mujer todavía es acosada y estoy hablando aquí de cuadros desde el ejercicio del poder del docente hacia la alumna donde yo utilizo esta manera de bueno, es que ella me provocó no recuerda que algo así ocurrió en el Congreso que hablaban acerca de la vestimenta de las congresistas, eso no es violar sus derechos por supuesto, y desde el momento las mujeres somos sujetas de críticas desde el momento que estamos en un espacio público el hombre tiene cierto reconocimiento ya dentro de la sociedad por ocupar ciertos puestos, cierto prestigio pero a la mujer se le critica desde que está en lo público ahora, Mirna ¿cómo también la legislación guatemalteca vigente abona precisamente para estos abusos? y quisiera yo sentarme en el tema de la edad que reconocen las leyes guatemaltecas para que una niña pueda casarse claro, si vemos un poco el contexto en Guatemala es permitido casar una niña de 14 años con un adolescente de 16 siempre y cuando haya consentimiento o autorización de uno de sus padres que normalmente es el padre porque vivimos como en una sociedad patriarcal en la cual la mayoría de decisiones son tomadas por el hombre actualmente en el Congreso hay una o dos iniciativas que hablan sobre elevar la edad del matrimonio inicialmente hasta los 18 años la que pasó que está aprobada por legislación y puntos constitucionales habla de niñas a los 16 y hombres a los 18 años habla de niñas a los 16 con una autorización de un juez o una condición especial pero si lo pasamos al contexto rural en realidad nosotras tenemos casos de niñas de 12 años casadas por juez con muchachos de 20, 22, 24 ¿por qué? porque dicen el embarazo es una condición especial y bajo esa condición especial nosotras podemos decidir o sea, la juez puede decidir casar a la niña y si nos vamos al contexto a lo que realmente se casa un 10 o 15% del total de adolescentes en Guatemala ellas se casan el otro 80, 85% lo que tenemos son uniones de hecho entonces aunque sería muy bueno para nuestro marco legal tener una legislación que no permita el matrimonio antes de los 18 años lo ideal sería 18 años en realidad también hay que trabajar en el marco de que les ofrecemos a las niñas y adolescentes sistemas educativos empoderamiento autoestima porque el hecho de que no se puedan casar antes de los 18 años no significa que las niñas no se van a unir a los 14 o 15 sino vamos cambiando ese imaginario social de que la mujer debe ser para tener hijos y para su casa será pues un tema de conversación durante todo el año pero tenemos que terminar la entrevista en 5 segundos a cada uno un mensaje para la mujer muy muy breve empecemos con usted Mirna muy pequeño yo diría que las mujeres somos valiosas somos empoderadas y tenemos que seguir poniendo la pasión que ponemos en el trabajo que hacemos yo creo que la juventud la juventud es vital para empezar a empoderar y empezarnos a participar no son el mañana son el presente así es de que tenemos que apostarle como país joven que somos a la juventud y a esas niñas que tanto nos necesitan muchas gracias excelente mensaje para cerrar la entrevista en un tema de verdad tan delicado es momento ahora de pasar a otros temas Matutino Express nos presenta el menú para este lunes y Katherine Gregg ya está lista buen día Katherine adelante adelante ¡Suscríbete!